La ciudad de Corpus Christi celebró oficialmente la reapertura de un popular punto de pesca en Flower Bluff. Me refiero al parque y muelle Philip Dimme en la calle Jester, el cual estuvo cerrado desde el 2018 y aunque el muelle abrió al público el 2021, tras una remodelación de casi medio millón de dólares, se continuaron haciendo mejoras hasta ahora. Y además añadimos otras cosas como asientos y donde uno puede traer un carboncito y parece una carne asada. Ya lo escuchó, se armó la carnita asada, las renovaciones fueron financiadas por medio de un proyecto de bono aprobado por los votantes.